El tema está relacionado cuando marquen agenda. Era un tema que debe preocuparnos a todos. ¿Es que acaso se faltaron en el respeto? Empezamos por la presidenta Áñez, hacia la presidenta de la Cámara de Senadores, la señora Eva Copa, o viceversa. Es decir, hay cartas que van y cartas que vienen. Sí, la pasada semana fue el escenario de que la presidenta Áñez envió una nota pidiéndole sobre qué bases científicas se había sancionado una ley para la convocatoria de elecciones. La carta, si bien se dejó esperar en las últimas horas, la respuesta llega a Palacio de Gobierno, con contenidos de reproches de lo mismo. Preguntándole a la presidenta, por ejemplo, con qué bases científicas ha cancelado la cuarentena, que hemos vivido cerca de 70 días. Y entonces acá, términos un tanto sarcásticos, que no están enmarcados en el nivel. De aquel nivel vamos a hablar en un nivel alto de nuestros gobernantes. De aquel nivel donde se habla de términos diplomáticos. Por respeto y consideración al pueblo boliviano, ambas misivas, es decir, nos ponen a nosotros como ciudadanos de a pie, a usted y a nosotros como ciudadanos de a pie, en un lugar donde no nos respetan la presidenta, por un lado constitucional, Janina Áñez, como la presidenta del Senado Nacional, la señora Eva Coppola. Esta falta de respeto y consideración al pueblo boliviano nos hace ver que realmente estamos gobernados. En los cuatro poderes del Estado, los cuatro órganos del Estado plurinacional de nuestro país, cuando ninguno de ellos responde a las expectativas del pueblo boliviano. La falta de respeto y consideración al pueblo boliviano empieza por la falta de respeto y consideración entre ambas autoridades nacionales. Es que acaso tenemos que recordarles de que hay términos que están permitidos en el uso precisamente, o en el escribir o el mencionar, términos que tienen que marcar la altura, el respeto y las consideraciones entre ambos, y por supuesto llegar al pueblo boliviano. Es decir, acá podemos hablar de moral, creemos que no. Podemos hablar de ética, creemos que no. Podemos hablar de responsabilidades, ninguno de ellos son responsables. Podemos hablar de conocimientos, creo que ninguno de ellos ha terminado de leer, pese a que ambas son académicas, son profesionales. Nos dirán, nos preguntarán o nos preguntaremos todos juntos finalmente por quienes estamos gobernados. Esa falta de respeto que lo mencionamos una y otra vez nos muestra claramente la calidad de las personas que nos gobiernan hoy. Los unos y los otros. Ninguno se anima a dar una respuesta coherente que quiere el pueblo boliviano. ¿Por qué? Porque no saben, porque no se ubican, porque no saben por qué llegaron a manejar la nave del Estado boliviano, porque no saben qué representa el primer poder del Estado como es el Parlamento Nacional, pero por supuesto allá hay cuánta gente que no sabe leer ni escribir. Y por otro lado, en el Poder Ejecutivo, cuánta gente improvisada está, que no sabe lo que es una estrategia, que no conocen cuál es la administración que se debe tener frente a 11 millones de habitantes que somos los bolivianos. Un Poder Judicial, no sabemos que sí, ellos también, que deberían ser los más letrados, que deberían ser los que tienen mayor conocimiento en temas legales, en temas de procesos, los tiempos, pero resulta que tampoco lo hacen. Un cuarto poder o un cuarto órgano del Estado boliviano nacional, como es el Tribunal Supremo Electoral, también anda con naufragios, con algo que no saben tomar decisiones. Es decir, hay cuánto para mencionar en estos temas. Pero por supuesto decimos, el país ha sido gobernado por personas nada académicas con relación a otros países. Esa preparación de conocimientos era tan importante para manejar todo un país. Pero hoy podemos notar de que estamos frustrados los bolivianos por quienes hoy no se presentan en el ámbito nacional. Queremos reiterar en este tema, la falta de respeto y consideración hace que estas personas no tengan los conocimientos suficientes para manejar la nave del Estado boliviano. Y me refiero no solamente a quienes están en Palacio de Gobierno, sino a quienes también están en el Palacio Legislativo, sino también a aquellos que están en Sucre, en el tema del Poder Judicial. Pero también está por de medio de quien podemos mencionar el Tribunal Supremo Electoral, allá en las obras de Sopocachi de la Ciudad de La Paz. Todos ellos. Uno peor que el otro. O peor que la otra. Esto es lo que tenemos en nuestro país. Ojalá decimos nosotros que podamos llegar a las elecciones nacionales de forma coherente, de forma que todos estemos tranquilos. Hoy por hoy hay intranquilidad, hay una tensa calma. El ciudadano de Apim está súper preocupado porque vamos a estar en una cuarentena cesada. Por lo menos se ha hecho conocer este fin de semana. Sábado, domingo y lunes. Y entonces viene la preocupación para todos. Absolutamente para todos. Aunque podemos mencionar como una especie de tranquilidad es que La Paz este último martes tuvo solamente 41 infectados. Ojalá este miércoles o jueves podamos llegar a ser infectados. Aquello, por supuesto, nos va a permitir nos va a permitir avizorar mejores días. no para la gente que está haciendo política o politiquería, sino por el ciudadano de Apim. ¿Qué es nuestra preocupación? Que se peleen ellos. Que se insulten. Que se peguen, pues, al final. Pero esta forma de enviar cartas, de dar respuestas es falta de respeto y consideración al pueblo boliviano. Lo tienen que saber la señora Áñez como la señora Copa. El pueblo boliviano está enfadado con todos estos acontecimientos que pasan. Nos dirán, pero hoy día quieren quedarse en el gobierno, no quieren salir más, quieren gastarse la plata, ganar la plata que quieren, etcétera, etcétera. Nos dirán, pero ¿quién llevó a esto? ¿No fue acaso el fraude electoral? ¿Dónde está la conciencia de cada uno de ellos? La señora Áñez dijo voy a llevar a convocar a elecciones. Para eso llegué a Palacio de Gobierno. Dijo que no iba a ser candidata. Y la señora Copa a su turno tiene que reconocer que su partido político ha estado involucrado o está involucrado en el tema del fraude electoral. Aquí el fraude electoral es que precisamente nos trae como consecuencia esta forma en que estamos viviendo. los bolivianos. Una verdadera pena. Ojalá que se puedan reencausar todos estos temas a la verdad posible y ante este fin de año tener un presidente o una presidenta que lleve la responsabilidad y el peso de los más de 11 millones de habitantes que somos los bolivianos. Esperemos. Dios ilumine al pueblo boliviano a tomar a tomar decisiones sabias. Esperemos que sea así. Primero el alto. Un saludo. La primera. La segunda. ¡Gracias!